Hola que tal amigos, pues bienvenidos nuevamente a mi canal, en esta ocasión vamos a compartir otro de los temas que nos han solicitado esta vez va a ser una chilena y lleva por título el baile del guajolote, pues lo pueden encontrar en nuestra página oficial como SB del Amor así que si quieren algún otro tema que no sea tal vez del grupo, pues también pueden dejar el comentario en la parte de abajo, así que iniciamos bien amigos, pues antes de empezar vamos a ubicar primero la escala y el tono, esta chilena está en el tono de G ahora hacemos la escala muy bien, esa va a ser la escala donde vamos a tocar la chilena ahora, empezamos, lo vamos a hacer lento y después rápido, esta es la primera parte otra vez la segunda parte otra vez ahora juntamos las dos partes y dice muy bien a esta chilena yo le meto algunos trineos lo pueden tocar con trineo o sin trineo como ustedes gusten con trineo sería así bien así sería con trineo ahora nos vamos a la segunda parte que sería así otra vez la otra parte lo hacemos lento ahora lo hacemos rápido sin trineo y la segunda vez con trineo ahora con trineo ahora con trineo y lleva una última parte que es como repetir todo lo que se hizo pero vamos a empezar acá otra vez y por último se hace esto otra vez ahora lo hacemos rápido ahora lo hacemos con trineo bien pues eso sería todo amigos espero que les haya gustado el video recuerden que si quieren ver más contenido los invito a que se suscriban al canal y pues nos vemos hasta la próxima gracias y con esta nos vamos hasta mi linda tierra salgatorco Gracias por ver el video.